Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras no sabría crecer Cambiaría mi vida, te podría enloquecer Digo a Dios que ese momento nunca llegue que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar No estaría en lo que te amaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada ni es más importante que vivir junto a ti Me da tanto miedo esta gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar Lo loca que me pongo si demora sin llegar Digo a Dios que no me dejes y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar No estaría en lo que te amaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada ni es más importante que vivir junto a ti ¿Cómo imaginarme esta vida sin tu amor? Si te necesito igual que al amor ¿Cómo me derrumbaría si me dejaras de amar? ¿Qué podés ver? Serías una herida mortal Raúl Huerta Por eso mi amor Hasta el fin del mundo Quería buscarte a ti, nada me puede separar Justaría los siete mares, hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo, te seguiré Donde sé que estés, yo te encontraré Nada ni es más importante que vivir hoy